¡Seguimos con el diario del lunes! Vamos a hablar de inflación. Digo, venimos de un bloque en donde Sergio Roggio ha dejado algunas definiciones respecto a la mirada que tiene la Fundación Mediterránea sobre los principales candidatos y particularmente Melconian como posible Ministro de Economía. ¿Qué nos queda ver? ¿La inflación de dos dígitos? Bueno, la semana que viene el INDEC va a comunicar lo que dejó justamente agosto después de la devaluación del tipo de cambio oficial y hay muchos datos para empezar a pensar en que probablemente estemos por primera vez en una inflación de dos dígitos y que se puede repotenciar en septiembre. Y eso que el primero de agosto tomamos ruda con caña. Bueno, y así se nos vino la inflación. Y por supuesto la devaluación también. Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Julio. Un saludo a todo el equipo y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, primera pregunta es, ¿cómo viene el tema de la inflación y la medición que ustedes vienen realizando permanentemente que ya ha dado creo que entre un 12 y un 14% para agosto? Sí, con números recién finalizados, un 13,3% la inflación registrada para agosto, verdaderamente un gran salto. En el mes de julio quedó como el último mes con un solo dígito. Y bueno, esta post devaluación que impactó de lleno en algo muy preocupante, los alimentos, porque en los alimentos tenemos que medir que un 16,15% se incrementaron los alimentos. Y acá es donde golpea de lleno, ¿no? A lo que significó el porcentual de canasta básica total. Hoy una familia tipo necesita para una familia compuesta por 4 integrantes 301.000 pesos para con ello no caer bajo la línea de pobreza, con un número verdaderamente preocupante. Sabiendo que hoy, aún trabajando en blanco, no se llegan a estos montos y 170.000 pesos para destinar solamente alimentos. Los alimentos, recordemos, lo mínimo y básico requerido, nutricionalmente equilibrado y con las mismas mediciones de INDEC que ya, digamos, es bastante baja la calidad nutricional, ¿no? Entonces, ya tener que hablar de poner en jaque muchas de las cuestiones de recortes de ingestas, de recortes de alimentos, bueno, hoy por hoy se talla el alimento de las familias en base a lo que se tiene en el bolsillo. Vanessa, el precio de la carne es el que uno experimentó haciendo las compras que dio un salto muy brusco este mes. ¿Ese precio incide en este 16,15 de alimentos? Totalmente. ¿Y se puede estabilizar? ¿Fue un salto por un atraso de hace tiempo o es una tendencia que vamos a seguir viendo? Bueno, con respecto a la carne, ya la última semana de julio comenzaron los incrementos en el post, digamos, impuesto a lo que fue la nueva actualización del precio del maíz. Bueno, ahí vimos un incremento que comenzó a moverse el precio de la carne. Recordemos que los primeros meses, en lo que vaya del 2023, la carne no había tenido grandes fluctuaciones. O sea que por un lado se vio esa actualización de impacto de lo que significó la actualización del precio del maíz impactada y desde los matarifes decían que era el atraso todavía que faltaba el 2022. Este fuerte incremento de lo que observamos ahora, creemos que no van a ser los únicos, es más, se esperan desde el sector movimientos hasta lo que significa octubre, o sea que nos esperan todavía fuertes movimientos. ¿Qué puede llegar a suceder? Obviamente va a llegar un techo donde no se va a poder vender. O sea, el bolsillo va a ser el limitante porque hubo un incremento del 55% en el precio de la carne tan solo en lo que sí fue agosto. Fue el producto que más incidencia tuvo, el que más subió, acompañado también con el azúcar que tuvo un incremento también del 53%, el azúcar, un apartado especial, el producto en los últimos 12 meses que subió un 430%, verdaderamente. Muchísimo. No es una novedad decirle al ama de casa, al señor que hace las compras en el hogar, que hoy adquirir los productos de primera necesidad se convierte en una odisea, principalmente por esto, con fortísimos incrementos, con actualizaciones permanentes, es más, la demora de finalizar nuestro estudio en este mes fue porque en zonas donde ya habían sido relevadas hubo que volver a hacer un relevamiento por este constante movimiento y actualización en el precio de los alimentos. Vanessa, ¿qué está pasando con, otra forma también de medir un poco la crisis, el endeudamiento de las familias? Que ustedes en algún momento lo miden. Es así, hoy por hoy las familias, un 80% de las familias, perdón, casi un 89% de las familias financió las compras de su hogar, ya sea por el canal del uso de la tarjeta de crédito que verdaderamente se ha incrementado y ya no se, en un momento se usaba para la reposición de algún electrodoméstico, de calzado, de indumentaria, hoy se utiliza para financiar alimentos, otros segmentos, otro segmento que sigue más vigente que nunca es el fiado e incluso el fiado de la última semana de familias que jamás lo habían solicitado y por supuesto el dinero prestado a las familias. Entonces, hoy es verdaderamente, ha sido el crecimiento exponencial a lo largo de todo el año de este financiamiento para lo que es comprar alimentos, en línea también con una decisión del gobierno de hace unos meses atrás de dar más cupo a las tarjetas, o sea, permitir que las familias se sigan endeudando aún más, porque bueno, obviamente también, cuando observamos que se utilizan más tarjetas, también hay otra tipología que es, hay más mora. En el pago de lo primero que salta en la mora es el abono de la tarjeta de crédito. Recordemos también que hasta hace algunos meses, buena parte del año pasado, había financiación sin intereses o por debajo de la inflación. Hoy creo que todas las tarjetas están empatando, con lo cual se encareció ese crédito. Totalmente, eso también es algo que surgió horas después de la devaluación, y quitar lo que ha sido sin interés. Muchas, muchas familias aprovechaban esta oportunidad, según las tarjetas emisoras, de tres, cuatro cuotas sin interés, bueno, eso se aprovechaba. Esto también es quitarle oxígeno a las familias, o bueno, aún pagando tasas más altas, lo hacen igual, porque bueno, no tienen otra forma de que llegue el alimento a los hogares. ¿Qué diagnóstico tiene el plan platita de masa? Que a veces se acompaña con ahora 12, con precios cuidados, con más ingresos en el bolsillo, pero ¿cómo termina compaginándose, según ustedes? Bueno, lamentablemente algo que la misma inflación lo va licuando, ¿no? Todas estas ayudas que se le están dando tanto a los jubilados como a las asignaciones, recordemos, hay un gran sector, casi un 47,3% de las familias no llegan a cumplimentar la canasta básica alimentaria. Del resto de casi un 74% lo hace a través de estas ayudas estatales. Lamentablemente toda inyección que se le va colocando pierde y comienza a desinflarse rápidamente por los mismos efectos de la inflación. O sea que hoy por hoy toda esta inyección que se le brinda, por el otro lado se va a licuar. Y todas estas medidas de precios justos, precios cuidados, lamentablemente el sector minorista no está accediendo a ninguna de ellas, por más de que cuando se hacen estos anuncios se diga que el comercio minorista puede estar incluido, sobre todo trabajando con los mayoristas que muchas veces no están presentes ni siquiera en Córdoba ni en otros puntos de la Argentina. Y si están presentes en los puntos físicos prácticamente no tienen esa mercadería, ¿no? Por el otro lado vemos que también el empresariado pauta por un lado con supermercados e hipermercados y por el otro lado primero descarga los incrementos por el sector minorista y a las semanas se iguala. Vanessa, se está observando que está cayendo, lo están marcando todas las cámaras empresariales y productoras de alimentos, está cayendo el consumo de la gente. ¿Están comprando solamente alimentos? Lamentablemente sí, vemos que aún nosotros registramos casi una caída en el consumo, caída de ventas y casi un 10% caída de ventas. Y estamos hablando de principalmente el segmento de alimentos. En todos los demás segmentos observamos fuertes caídas también, acompañado de estos fuertes incrementos. Uno de los incrementos más altos también para este mes ha sido indumentaria y calzado y obviamente se ve reflejado en compras. Y también cuando uno habla de esta caída en las ventas, es doloroso observar que las familias salen a la mañana con una expectativa de compras y llegan a su hogar con la mitad de las compras. Porque verdaderamente se van perdiendo los márgenes de lo que hoy sale el producto y obviamente fue fruto de estas permanentes actualizaciones. ¿Es remarcación todos los días? Es prácticamente todos los días. Siempre hay un producto nuevo y sobre todo el dato más preocupante son los altísimos porcentajes con los que viene remarcada la mercadería, ¿no? Lo hemos observado en lácteos, en carnes, en frutas y verduras, algo esencial. El único que todavía sigue subsidiado es el aceite, pero si no, fuertes incrementos y esta expectativa de las familias de no poder llegar. Y también lo que hemos observado junto con este informe es una realidad plasmada. Habíamos hecho en mayo un informe de ingresos económicos por familia y a ellos qué es lo que estaban comprando. Bueno, los segmentos entre 100 a 150 mil pesos son las familias que prácticamente recortan ingestas. hicieron todos los cambios que podían, migraron a segundas y terceras marcas, bueno, fuertes caídas en el consumo de carnes, de frutas y verduras y de quesos. Y entonces, hoy por hoy, esas son las familias que ya restringen una cena o un desayuno. Eso es lo más doloroso detrás, ¿no?, de los fríos números. Vanessa Ruiz, muchísimas gracias por contar esta realidad tan dura. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Nos vamos a la última pausa con el diario del lunes, en instantes nada más. Un proyecto que va a traer polémica porque hay un sector de conductores del servicio de transporte que hoy piden que Uber sea habilitado oficialmente, se le dé un permiso. Bueno, ya lo vemos. ¡Gracias a todos por la tarde! Gracias.